Hola, hoy te enseño a tocar la samba argentina. Comencemos. Voy a ir directamente al grano ya que la mejor forma de aprender los ritmos populares es escuchando e imitando los movimientos. El ritmo de samba tiene cinco golpes, llamémoslo así, pero vamos a analizar ahora mismo el golpe 1, el 4 y el 5. El 1 consiste con el dedo pulgar, tocar más o menos hasta la tercera cuerda, de esta forma. Ese es el 1. El 4 es lo que llamamos el chasquido, que se va a hacer juntando los dedos índice medio y anular y dando un golpe en las cuerdas agudas. La forma de que sea un golpe seco y que junto con los demás quede bonito es, con esta parte de la mano, con la palma, hacer una pequeña presión que nos frene para que no suceda esto. Si no, la mano es como que se escapa. Entonces tenemos el golpe 1, que es y el 4, 1, 4 y el golpe 5, que es igual que el 1. 1, 4 y el 5. Nos faltaría completar con el golpe 2 y 3. El 2 es con el pulgar hacia arriba y el 3 con el pulgar hacia abajo. Tenemos el 1, 2, 3, chasquido, 5. 1, 2, 3, chasquido, 5. 2, 3, chasquido, 5. 3, chasquido, 5. 5, chasquido, 5. 6, chasquido, 5. Repito. golpe 1 pulgar hacia abajo más o menos hasta la tercera cuerda subo con el mismo dedo vuelvo a bajar con el mismo dedo el chasquido y el quinto otra vez con el pulgar vamos a agregarle ahora un toque más que le va a dar un sentido más auténtico a esta samba argentina pero antes de eso te pido que te suscribas al canal suscríbete ahora y así de esta forma te estará llegando todo el contenido que estoy compartiendo en mi canal el abanico que lo podemos utilizar para los comienzos o para realzar alguna parte de la samba para entrar en el estribillo para comenzar cambiaríamos el golpe 1 por el abanico no tenemos que abusar del abanico porque si no quedaría algo muy monótono por ejemplo quedaría esto es demasiado monótono simplemente a la hora de comenzar como hemos escuchado muchos grupos que hacen cosas como ésta cuando va la introducción o cuando van a los estribillos el abanico que lo hacemos con todos los dedos excepto el pulgar hacia abajo te recomiendo escuchar a los grupos tradicionales y a los grupos tradicionales y a los grupos tradicionales se tradicionales, los chalchaleros, los cantores del Alba, los manceros santiagueños, Hernán Figueroa Reyes, para escuchar muy bien el sonido auténtico de la samba. Te dejo aquí en el enlace el vídeo donde enseño los acordes de Alfonsina y el Mar, una samba clásica tradicional del folclore argentino. Y con los acordes y con el ritmo de samba ya puedes comenzar a cantarla. Espero que muy pronto estés tocando la samba argentina. Te invito a pasar por el canal, suscribirte si aún no lo has hecho, dejarme tus comentarios, por clases de guitarra contactas conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.